muy gentil. Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Bienvenidos al encuentro académico hora de investigación. Miércoles treinta y uno de marzo del veinte veintiuno. Me responden a la lista. Eric Samuel. Presente. Luis Paul. Luis Paul. Andrea Alejandra. Andrea Alejandra. Adamaris Alexandra. Presente. Amy Dayana. Presente. Carlos Steven. Presente, Liz. Ronald Gabriel. Presente, Liz. Leslie Samantha. Leslie Samantha. Carla Vigail. Presente. Dayana Nicole. Presente. Doménica Danae. Doménica Danae. Bueno, Doménica, sí la veo que está conectada. Daniela Carolina. Presente. Walter Sebastián. Presente. Nayerly Michel. Presente. Diego Marcelo. Presente. Francis Daniela. Presente. Bianca Camila. Presente. Lisbeth Alejandra. Presente. Alisson Lissette. Alisson Lissette. Andrés Sebastián. Presente. Keira Naomi. Presente. Queira Naomi. Presente. Ashli Carolina. Ashli Carolina. Problema con conexión, si la veo, que está. Frank Yaciel. Presente. Presente. Ángel. Presente. Presente. Jennifer Alexandra. Jennifer Alexandra. Presente. ¿Dónde está Jennifer? Alexandra. Jennifer Alexandra. Ya ingresa, profe. Ah, ok. Porque alguien me dijo presente por ahí. Damaris Naomi. Presente. Martín. Martín. Michael. 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 Michael Vitrón. Bien. No creo que ingresó nadie más. A ver, en este momento. Alexandra ingresó, profe. Alexandra. Jennifer Alexandra. Mandelice. Buen día. Bienvenida. Buenos días. Eso es lo que pasa. Está medio raro mi internet. No hay problema. Ya. Ya está. Correcto. Muy bien. Vamos a iniciar. A ver, pónganme mucha atención, por favor. En los temas del estudio de caso, algunos que enviaron al formulario, yo les había hecho ya la corrección, la modificación del tema de estudio de caso. Entonces, por favor, conforme les voy mencionando, ¿sí? Me van indicando si es que el tema ya está listo. Caso contrario, para revisarlo inmediatamente. Eric Samuel. Sí, Lisa. A ver, ¿cuál es su tema? El tema, me había dicho usted que era un problema de redacción y pues luego. Ya, ¿dónde está? Lo que era ese tema. Era la salud emocional y su impacto en las relaciones intrafamiliares en el distrito metropolitano de Quito. A ver. Eric, está modificado. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Para poder validar definitivamente los estudios de caso con lo que está modificado, ¿sí? Porque en mi formulario tengo el envío de ustedes, pero algunos temas los pinté, pero ustedes recopilaron esa información y yo no actualicé acá en el formulario. Entonces, hagamos lo siguiente para ganar tiempo. Por favor, ustedes, sí, a través de Educai. Todos estamos con acceso a Educai. A través de Educai, por favor, envíeme el tema. Pone su nombre, ¿sí? Su nombre, curso paralelo y me envía el estudio de caso. Aquellos, insisto, aquellos que ya les ayudé, que modificamos el tema y los demás, no hay ningún problema. Vuélvame a enviar, por favor, su tema y yo ya lo valido. Al tema lo reviso. Y por intermedio de Educai mismo, le hago llegar, si es que existió alguna modificación de su tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sí lo necesito en la brevedad posible. El día de hoy mismo que me haga llegar esos temas. Sí, ya para configurar, porque quiero ya iniciar la distribución de los docentes, tutores, guías, según los temas, para que les vayan ya monitoreando según un cronograma que tengo determinado los maestros. ¿Ok? Entonces, por favor, tarea número uno, enviar inmediatamente el tema del estudio de caso. Por favor, se identifica nombre, apellido, curso paralelo y su tema de estudio de caso a través de mensajería de Educai. Sí, y yo los voy registrando. Muy bien, voy a compartir pantalla, vaya tomando nota y al final le doy indicaciones con respecto al portafolio de investigación. Irá tomando nota, captura de pantalla, de la información que es importante. Muy bien, me va a ir confirmando, por favor. Gracias. Gracias. Esperemos que se vuelva a ingresar, ¿algo le pasó? Sí, bueno, hubo alguna interrupción. Sí, profe, sí se te escucha. ¿Alguna interrupción de internet por mi sector? Bueno, les decía, entonces, vamos a compartir pantalla para retroalimentar. Les decía, entonces, ¿no? La introducción ya la hemos revisado con los elementos correspondientes. Luego tenemos los antecedentes. Esos antecedentes usted ya debió haber revisado la información correspondiente a través de los canales que permiten que permiten el flujo de información a este nivel en revistas indexadas, en Google Académico o ingresando a los repositorios de las universidades. Perfecto, ahora vamos de igual manera a darnos cuenta que ya generamos también la temática relacionada con lo que es la definición del caso de estudio. A ver. Dame a ver que se vaya compartiendo. Ok, sí. Entonces, estaba ya la definición del estudio de caso. ¿Me confirman, por favor, si ya vimos el punto número 3? Active micrófono a alguien, por favor. ¿Me confirma? Adama, Maris, ¿ya vimos? Ya, entonces, en este momento vamos a ir a lo que hace referencia a la justificación. Ya, los antecedentes que ya están contextualizados, la definición del estudio de caso. Y vamos aquí. A la justificación, ¿sí? Vamos a la justificación. ¿Qué significa justificar? En nuestro estudio de caso, ¿ya? En el formato correspondiente que usted tiene luego de las páginas preliminares, usted debe ir ingresando los respectivos elementos y componentes del estudio de caso. Entonces, vendrá ya este componente, que es el de la primera parte, es el cuarto elemento, es decir, que vendrá determinado con la numeración correspondiente de 1.4, puesto como título con mayúsculas y negrillas centrado. La justificación hace referencia a dos interrogantes. ¿Por qué investigamos y para qué estamos investigando? En el ejemplo que nosotros estamos visualizando, ¿sí? Nosotros debemos redactar en 250 palabras la justificación. Como usted puede darse en el, cuenta en el ejemplo. No es otra cosa que argumentar, determinar, ¿sí? En cuatro niveles, irá tomando nota, por favor. Para que usted pueda justificar, hace referencia en cuatro niveles. El primero es la importancia, es decir, ¿por qué resulta importante su estudio de caso? Su tema, ¿por qué es importante? El segundo nivel hace referencia al interés que ha despertado en usted el seleccionar ese estudio de caso. En tercera instancia, es importante nosotros manifestar quiénes van a ser los beneficiarios de este estudio de caso. Y en cuarto nivel, hace referencia a la factibilidad. Es decir, la posibilidad que nos brinda el estudio de caso para ser realizado. Repito entonces, cuatro niveles que deben considerarse para justificar. El primero, la importancia de su estudio de caso. Frank, tome nota, por favor. Tome nota. Escriban. Están a punto de graduarse. Esto es un requisito para el grado. Si no lo presentan, van a tener dificultades y no se van a poder incorporar. Eso lo dice la ley de educación. No lo digo yo. Entonces, tome nota, por favor. Póngale interés, el empeño correspondiente. Quiero que usted lleve toda la información lista, clara, detallada, de tal forma que no se convierta en un dolor de cabeza para los profesores, tutores, guías, cuando ellos les revisen el estudio de caso. Sino más bien esté muy claro, muy especificado y no sea producto de inconvenientes. Entonces, para redactar, la justificación viene en un solo párrafo, en un macro párrafo de 250 palabras. Entonces, vendrá determinado, ¿sí? Primero, la importancia de su estudio de caso. Segundo, el interés que despertó en usted ese estudio de caso. Tercero, los beneficiarios. A quienes está dirigido ese estudio de caso. Y en cuarto lugar, la factibilidad. Es decir, la posibilidad que brinda el estudio de caso para ser realizado. En el ejemplo que podemos ver, entonces, si hablamos de 250 palabras escritas, cada línea con un interlineado de 1.5 de separación entre línea y línea. Recuerde que al iniciar hay que manifestar o determinar una sangría solo en la primera línea de 0.5. Usted automáticamente, para ubicar la sangría solo en primera línea, lo que hace usted únicamente es, le da un TAF de su computador y ya le queda alineado. Podemos ver aquí en el ejemplo, miren, muy puntual. Dice, es importante o pertinente estudiar sobre el COVID-19 específicamente sobre las medidas adoptadas. Porque en el proceso de desarrollo del estudio de caso, podemos aprender nuevas formas de cuidarnos. Podemos identificar si existen medidas que dan mejores resultados que otras o que son más fáciles de implementar o menos costosas. También nuestro estudio de caso puede servir para que otras personas aprendan o conozcan sobre las medidas que resultaron buenas para evitar el contagio o para estabilizar la economía familiar. Si usted observa en el ejemplo, mire, de cajón ya empieza hablando de la importancia y de la factibilidad, denominada también como pertinencia, que ese estudio de caso es pertinente, es viable, es posible. ¿Sí? Ya está, importancia y pertinencia. Luego habla también sobre el interés. ¿Cuál es el interés que desarrolla este estudio de caso? Para aprender nuevas formas de cuidados. Identificar si existen otras medidas que brindarán mejores resultados, el interés que despertó este estudio de caso. Y finalmente, sobre los beneficiarios. Aquí habla, mire, para que otras personas aprendan o conozcan. Mire, ahí está hablando de los beneficiarios de este estudio de caso. Entonces, en un solo párrafo que implique 250 palabras, usted va ordenando sus ideas primero y redacta de corrido cada uno de los elementos. Importancia, interés, beneficiarios y la factibilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Está claro? Bien. Una vez que hemos ya redactado la justificación, ahora vamos a la última parte, la número 5 de la primera parte. Que hace referencia a los objetivos que vamos a trabajar. Estos objetivos nosotros nos vamos a trazar. Un objetivo general y dos objetivos específicos. En clases anteriores del primer trimestre, les había enseñado a ustedes, en una matriz que, recuerdo, les puse como tarea en Educaí, la formulación de objetivos. Un objetivo general tiene únicamente dos partes, el que y el para qué, es decir, todo objetivo empieza con un verbo en infinitivo, terminado en ar, er, oír. Luego del objetivo, que es una acción, viene el fenómeno, es decir, el problema. En este caso vendría redactado el problema de su estudio de caso. Y luego nosotros tenemos el para qué, ya, el objetivo general tiene un que y un para qué. Mientras que los objetivos específicos tienen un que, que es el verbo en infinitivo, la acción, planificar, investigar, indagar, construir, recopilar, diseñar, comparar, contrastar, edificar, complementar, sensibilizar. Esquematizar los objetivos, las acciones que usted inicia en la redacción, ¿ya? Estos objetivos específicos derivan del objetivo general. Tienen tres partes. El qué, que es la acción, que es lo que vamos a hacer. El cómo, el proceso, la metodología. El mecanismo que vamos a utilizar para alcanzar ese qué y finalmente el para qué lo vamos a hacer. Y entonces, en nuestro trabajo vamos a redactar un objetivo general y dos objetivos específicos. Aquí están ejemplos. Miren, ejemplos de redacción de objetivos. Objetivos del estudio de caso. Un objetivo general. ¿Sí? Mire, yo he traído dos objetivos como ejemplo de objetivos generales. ¿Sí? Mire, el primero, evaluar. ¿Sí? Ya está el qué. Evaluar. El fenómeno. El impacto que provoca la tal indiscriminada de árboles. Todo esto corresponde al qué. Lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? A evaluar el impacto que provoca la tal indiscriminada de árboles. ¿Y el para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer? Para crear conciencia en las personas sobre el cuidado del medio ambiente. Mire, está ya un ejemplo de objetivo general. Otro ejemplo sería destacar. Mire que las primeras palabras de los objetivos son verbos en infinitivo que representan acciones terminadas en ar. Como les decía, pueden ser en ar, er o ir. Recuerde la taxonomía de Bloom que les había compartido también y que usted la tiene y que de ahí puede obtener los principios, los hilos conductores para desarrollar los objetivos de investigación. Entonces, destacar la importancia de la educación virtual en el aprendizaje. Toda esta parte es del qué. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para la toma de decisiones en el ámbito pedagógico. Mire, estos son dos ejemplos de objetivos generales. Irá haciendo captura de pantalla porque le va a servir para ser su organizador gráfico. Ahora, mire, los objetivos específicos. Mire, el primer objetivo general es el que yo lo tomé. Este ejemplo. Mire, el número uno lo tomé como ejemplo para indicarles cómo obtener los objetivos específicos. Mire, evaluar el impacto que provoca la tal indiscriminada de árboles para crear conciencia en las personas sobre el cuidado del medio ambiente. El objetivo general. ¿Cómo obtener los objetivos específicos? Usted solo toma del objetivo general. Toma usted el verbo en infinitivo. Y se hace la pregunta y dice, ¿qué haré para evaluar? ¿Cómo haré para evaluar? ¿Qué haré para evaluar? ¿Y cómo haré para evaluar? Y me asaltan las respuestas inmediatamente. Mire, ¿qué haré para evaluar el impacto? Y dice, promover el diseño y desarrollo de proyectos ambientales. En color negro es el que, lo que voy a hacer, promover el diseño y desarrollo de proyectos ambientales. ¿Y por qué voy a promover el diseño y desarrollo de proyectos ambientales? Porque aquí me está hablando de la tal indiscriminada de bosques. Entonces, si yo quiero evaluar esto, debo primero promover el diseño y desarrollo de proyectos ambientales. Ya está el que, ¿cómo lo voy a hacer? Mediante alianzas estratégicas con empresas privadas. ¿Para qué lo voy a hacer? Que permitan el cuidado y conservación del medio ambiente. Mire, del objetivo general obtuve el primer objetivo específico. Y finalmente, nosotros tenemos el segundo objetivo específico derivado del general que dice, elaborar el informe final. Ese es el qué, elaborar el informe final. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante el análisis y procesamiento de los resultados investigativos. ¿Para qué lo voy a hacer? Para la toma de decisiones. Entonces, mis campeones y campeonas, este segundo objetivo específico, cópielo todos. No lo modifican a ese objetivo específico. Todos, de todos los temas, ¿sí? Lo copian al segundo objetivo específico tal y cual está. Lo único que usted tiene que diseñar es el primer objetivo específico de acuerdo a su tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. Active, por favor, el micrófono si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Ok, entonces, ¿ya? Vamos viendo. Retrocedo. A ver, ¿qué más tengo? No, ya no tengo nada más. A ver, porque hasta aquí les había determinado la clase. A ver. Muy bien. En ese trabajo colaborativo, ¿sí? Nosotros tenemos la definición del estudio de caso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué está relacionado con esta diapositiva? Hágale captura de pantalla de esta diapositiva a todos, por favor. Todos haga la captura de pantalla de esa diapositiva. ¿Ya? Esta diapositiva nos va a permitir realizar un ejercicio de trabajo colaborativo. Recordemos que la definición del estudio de caso responde a estas interrogantes. En primera instancia, ¿dónde se desarrolla nuestro estudio de caso? ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? Es decir, ¿nosotros mismos seremos la población de estudio? ¿Será nuestra familia o será nuestra comunidad? ¿Qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema y nuestro caso? La organización familiar, comunitaria, los derechos, la salud, la economía. Es decir, hace referencia a los ámbitos que involucra el estudio de caso. Y finalmente, en la redacción, respondemos a quién o a quiénes afecta este estudio de caso, este problema. Entonces, haga una captura de pantalla de los equipos correspondientes. ¿Ya? ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted analiza del ejemplo que tenemos aquí. Usted va a identificar las respuestas a cada una de las interrogantes. De pronto dice, a ver, ¿dónde se desarrolla nuestro estudio de caso? Mire, ¿cómo inicia? En el cantón Iñakito, cercano a mi lugar de residencia. Y mire, ya está ubicada la respuesta a la primera interrogante. Y usted les va buscando a cada una de las partes, ¿sí? Y las va pintando en colores diferentes, las va resaltando, subrayando, de tal manera que la próxima semana podamos tener ya los principios de reconocimiento de la estructura en una parte del estudio de caso. Me interesa que usted aprenda a reconocer para que pueda redactar y le resulte sumamente fácil la redacción de su documento investigativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman? ¿Hay alguien en clase o no hay alguien en clase? Carlita, ¿me confirma? Podría repetir, por favor. A ver. Usted tiene aquí las partes, cómo se genera la definición del estudio de caso, ¿no es cierto? Ya. Tiene preguntas usted. Acá abajo tiene un ejemplo. De este ejemplo, yo quiero que usted vaya reconociendo las respuestas a estas preguntas. Mire, la primera pregunta es, ¿dónde se desarrollará nuestro estudio de caso? Va al ejemplo. ¿Y dónde se va a desarrollar? En el Cantón Iñakito, mire. Y usted va identificando. Pregunta por pregunta, va identificando las respuestas. ¿Por qué este ejercicio? Porque usted, en la definición del estudio de caso, usted tiene que haber generado, ¿no es cierto? Haber generado la respuesta a estas interrogantes para que usted las pueda redactar. ¿Estamos de acuerdo, Carla? Muy bien. Ok. Bien. ¿Preguntas al respecto? ¿No? Todos estamos claros. Hemos terminado la primera parte de nuestro estudio de caso. Entonces, la próxima semana, la próxima semana, le reviso de uno en uno, por favor. Me va compartiendo pantalla, ¿sí? Ya debe estar listo, lleno ya la carátula de las hojas preliminares con su tema. Lo demás le va dejando en blanco. A continuación de las hojas preliminares, usted debe haber dado un enter para que ya ponga introducción, en la siguiente hoja antecedentes, en la siguiente hoja venga ya la definición del problema o del estudio de caso. La siguiente hoja debe estar ya considerando la justificación y la siguiente hoja los objetivos. Todo ese es su tarea práctica y la próxima semana, usted, por favor, ¿sí? Me envía, o no, nos va a compartir de uno en uno, ¿sí? Para ir revisando, haciendo sugerencias y que usted tenga listo. ¿Por qué? Porque de hoy en 15 ya usted deberá ya tener los primeros acercamientos con su maestro, tutor, guía del estudio de caso y compartirle ya la primera parte de su estudio de caso para ir progresivamente dando el aval y la revisión correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Para el portafolio, usted en el portafolio debe ingresar. Tome nota, por favor. En el portafolio de investigación debe ingresar, por favor. ¿Sí? Con el orden que estamos, ya debe estar primer parcial, segundo quimestre. Le ingresa dentro de las respectivas subcarpetas que usted conoce, ¿no? Debe estar la carátula. Eso va en la subcarpeta cuaderno. Debe estar una investigación que usted realizó preliminar sobre lo que era el estudio de caso y sus partes, sus características, ¿se acuerda? ¿Ya? Eso entonces usted también ingresa. Eso va a ingresar en la subcarpeta tareas individuales o trabajos individuales. Ingresa organizador gráfico del proyecto de grado estudio de caso. Organizador gráfico, proyecto de grado estudio de caso. Otro organizador es organizador gráfico del estudio de caso descriptivo. Estudio de caso descriptivo. El otro organizador gráfico es macro temas y temas de estudio de caso. Otro organizador gráfico es el estudio de caso primera parte. Y el organizador gráfico que le voy a crear el día de hoy, en cambio, es el estudio de caso segunda parte. ¿Y qué consta en la segunda parte? En la segunda parte consta la justificación y los objetivos general y el específico. Perfecto. Hasta ahí estamos entonces con el asunto del portafolio. Domingo debe haber cargado ya prácticamente ni tanto hasta el domingo. Yo creo que hasta el día sábado, en la tarde, ya debe haber cargado todos los elementos de su portafolio, más el trabajo colaborativo que la próxima clase lo vamos a desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Muy fácil, muy puntual el portafolio, ¿sí? No hay para qué complicarnos tanto. Hemos terminado nuestra clase. No se olvide, por favor, en Educai, a través de su mensaje de mensajería, enviarme nombre, curso paralelo y su tema de estudio de caso. ¿Ok? Gracias, mi estimada Jimenita. Muy amable por tu asistencia. Hemos terminado la clase. Gracias, estudiantes. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!